MALTRATO ANIMAL Estamos unidos y seremos más No permitiremos un maltrato animal Mi corazón roto está de ver tantas noticias Cuánta crueldad, cuánta maldad Se comen al perro, se comen al gato Se visten con el zorro, cuánto maltrato Te cuelgas el marfil y la pata de conejo Date cuenta, eso no es correcto Siento mucha ira y rabia también De ver cómo les arranca la piel Solo para que sientan que se visten bien MALTRATO ANIMAL Nunca, nunca más estamos unidos Y seremos más, no permitiremos MALTRATO ANIMAL Mi corazón roto está de ver tantas noticias Cuánta crueldad, cuánta maldad Resistencia 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 Resistencia